Buenas tardes, queridos, queridas, bienvenidos a una nueva emisión del canal de la DOC. Recuerden, por favor, suscribirse y darle like a la página y recomendarlo si así lo desean y si les gusta. Bueno, vamos a hacer para esta tarde lluviosa o cualquier tarde lluviosa que esto queda delicioso y acuérdense que es un postre de los que me encantan, bueno, son unas galletas que le llamamos caps. Estos son los ingredientes, apúntelos en su libretita que ya tenemos especial para nuestras recetas. Bueno, estos ingredientes son muy fáciles de conseguir y es muy fácil esta receta. Ya me adelanté un poquito porque ya hice el batido total de la mezcla. Todos los ingredientes que ya apuntaron se van a colocar en un bol y ya que están súper bien integrados lo vamos a dejar 30 minutos en el refrigerador para que tome cuerpo la masa. Una vez que ya tenemos esto, lo sacamos del refri y vamos a colocarlo en nuestras charolas previamente, charolas galleteras. Previamente cortamos unos papelitos encerados para que no se nos peguen nuestras deliciosas galletitas. Ahí va la recetuca, vamos a hacer pequeñas masitas en nuestro papel encerado. Vamos a colocar pequeñas porciones, como lo estoy haciendo aquí. Están riquísimas, les van a gustar mucho y los ingredientes muy fáciles de conseguir realmente. Les comento que el horno ya lo tengo a una temperatura de 180 grados y los vamos a colocar durante 12 o 14 minutos dependiendo de su horno. Así vamos a hacerlo hasta que nos terminemos la masa. Un momento. Bueno, ya salieron del horno y el resultado es este. Solo que qué creen, sí necesitamos ponerlas un poquito más separadas porque se me pegaron un poquitín, pero bueno, no es grave. Ya ahorita las vamos a poner en unas rejas para enfriar. Recuerden, queridos, queridas, que cocinar es hacer trozos de amor comestibles. Bueno, este, ya ahorita están listas, nada más que se enfrien para poderlas degustar con un delicioso cafecito o un de gourmet o un vasito de leche fría. Mmm, delicioso. Y recuerden que, que creen, tripa vacía, corazón sin alegría. Eso es todo por hoy. Hasta pronto, queridos, queridas. Hola, queridos, queridas, no olviden suscribirse y darle like. Abrazos.